Ya volvió el que escribe canciones rarezas y que no toda la gente las entiende pero muchos o muchas se identifican con con este estilo, ahí va cuarto en dos se llama la canción el que entendió, entendió, va maullaba de tristeza un burro y un gato y le ladraba a Dios miraba con certeza a un ciego que sin duda un mudo y le cantaba al sol tristeza y no me ayuda en nada silencio y cállate otra vez dolores que en el alma acaban y enredando andaban pero hoy me libré y el árbol se agrandó en raíces y el mundo ha eliminado a Dios se agrandaron las cicatrices y un cuarto ha dividido en dos las sombras de mi madrugada y no me dicen nada creo que digo adiós las sombras de mi madrugada y no me dicen nada creo que digo adiós sangrando llevo el alma en pena y ofendo con mi orgullo a Dios tropiezos llevo una docena fracasos llevo ya el millón pa'l mundo llevo una sonrisa pero aquí en el alma mi desilusión pa'l mundo llevo una sonrisa pero aquí en el alma la desilusión maullaba de tristeza un burro y un gato le ladraba a Dios miraba con certeza a un ciego que sin duda un mudo y le cantaba el sol tristeza hoy no me ayuda en nada silencio y cállate otra vez dolores que en el alma acaban y enredando andaban pero hoy me libré y el árbol se agrandó en raíces y el mundo ha eliminado a Dios se agrandaron las cicatrices y un cuarto ha dividido en dos las sombras de mi madrugada y no me dicen nada creo que digo adiós las sombras de mi madrugada y no me dicen nada creo que digo adiós las sombras de mi madrugada y no me dicen nada creo que digo adiós quien entendió, entendió quien no, pregúnteme pregúnteme ¡Salud! ¡Vámonos!